sí sí muy buenas tardes con todos los hermanos vamos a celebrar la novena la empresa estamos recibiendo por parte de ellos un motivo de aceite arroz fideos y leche para el sostenimiento de nuestro comodos parroquianos agradecemos a la empresa por estarse presente también con este apoyo a nuestro comodor contamos nosotros con el apoyo constante de ellos y cuando hay novena ellos también forman parte de nuestra devoción de su tradición en nuestros pueblos y nuestro señor nos darán muchas reflexiones sobre todos ellos sobre nuestra familia de agroindustrial panamá agroindustrial panamá separados para protegernos juntos para abastecer al perú